¿Qué pasa, Pompi? ¿Qué pasa? ¡Al otra vez! ¡Al otra vez! ¡Al otra vez! ¡Al otra vez! ¡Pompi preciosa! ¿Por qué hablas así con esta voz de Mari? No, no, no. ¿Por qué no hablas normal? ¡Pompi preciosa! ¡Vale! ¡Pompi preciosa, sí! ¡Pompi preciosa! ¡Uy! ¡Pompi preciosa! ¡Pompi preciosa! ¡Pompi preciosa!